¡Rapaces! ¡Señores y señoras! ¡Mmm! ¡Siente toda aquí presente! ¡Nos somos Alentía Teatro! ¡E imos a actuar! ¡Nos somos Metatese Teatro! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Vais siendo que aprendas el nombre! ¡Nos somos Alentía Teatro! ¡Es como ella diciendo! ¡No me interrumpas! ¡Imos a actuar en Meira! ¡Ponte de un Meburela! ¡Desculpa! ¡Eus son Metatese Teatro! ¡Se actuamos en Paradela o día 13! ¡E imos a actuar en Cervo e Burela! ¡En Cervo o día 20! ¡En Burela o día 28 de Outubro! ¡Pois como ella diciendo! ¡Mmm! ¡Comezamos a nosa historia! ¡Una historia cargada de emoción! ¡Por ejemplo a ti podernos presentar! ¡Somos! ¡Mitatese Teatro! ¡Alguna por allí que se ha marchado! ¡Valentía Teatro! ¡Valentía Teatro! ¡E conjuntamente presentamos una historia que se titula ¡Sedición! ¡Síce! ¡Sí! ¡Sím! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Es un día grande, es un día grande para la humanidad, es un día grande para Lugo y además, sobre todo, es un día grande para vos. Porque hoy, y de ser testigos, el discurso de nuestro guía espiritual fue transmitido para todo el mundo. Podlocalia Tele Lugo, Inter Economía y Popular TV. Además de Radio Parase FM. Ven, quiero, escoitad de ven, escoitad de ven. Quiero que cuando erga un de estos cartelíños, fagades o que ponen, con toda ansia y todo entusiasmo que vos es aposible. Como se vos aísse do corazón. Que yo sé que en realidad es así, ¿verdad? Vamos a ver que tal os facetes. ¡Qué poca fe tenés! ¡Oh! Eso está mejor. Peso que sodes inteligentes. ¡Canto amor e canta fe! ¡Bén! ¡E ahora, sin más dilación, recibamos con todo amor e toda fe a noso guía espiritual! ¡Bén! Benvídos a miña casa, irmáns. Benvídos a casa o Señor. Hoy es un día grande para vos, hoy es un día de heredicia para vos, porque hoy está con vos, el voso guía espiritual. Ya sé que moitos non puidestes vir, e que tedes que verme a través dos medios de comunicación que acaban de citar. De todos os xeitos, eu estou con vos, rodeándovos e protexéndovos. Aela tamén a rodea, tamén a protexe, o gran guía. Aela tamén. Aela, aela, aela ainda máis. Ui, non estás emocionada, non estás emocionada. Toma, leve a llena, leve a llena, leve a llena. Sabedes, sabedes que eu vos quero a todas, e a todos como irmáns. Aela, aela tamén a quere como irmáns. Aela, aela ainda máis. Ui, eis, que te quere como irmáns, non estás contenta. Non estás tamén contenta por aela. Ui, oi, 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 oi. ¡Qué suerte de ti veches! ¡A ti también te crees! Y ahora, ahora escoitad la canción. La canción que nos une a todas y a todos. ¡Se quiere ser feliz! ¡Se quiere ser feliz! ¡Os seus cartos han de repartir! ¡Repitaden conmigo! ¡Se quiere ser feliz! ¡Se quiere ser feliz! ¡Os seus cartos han de repartir! ¡Lembre! Faga seus donativos e ingresos na nosa conta bancaria. No 1-1-1-1-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Aceptamos American Express, Visa, y cheques ahora. ¡Ay, minorías ridículas que din! ¡Sodes una secta! ¡Ay, minorías ridículas que din! ¡Sodes una secta! ¡Para arrachar coa nosa unidad de convivencia pacífica! ¡Mais vos! ¡Vos sodes inteligentes! ¡E sabedes que isos o din os descerebrados! ¡Eh! ¡Que enllefai pensa vinte fanáticos! ¡Nos irmáns! ¡Verdade que non! ¡No! ¡Ay, porte! ¡No! ¡Pensade nos vosos fillos! ¡Eso, iso, pensades nos vosos fillos! ¿Estás pensando? ¿De cómo pensas? Cuando practican deporte, cuando se divirten de manera sá, los sábados y los vendres por la noche, ¿de verdad queredes que caigan en la borralla que hay a vosotros alrededor? ¿Verdad que no? ¡No! ¿No es porte? ¡No! Os confiades, no meo esforzo xeneroso e desinteresado, e ingresades a vosos xenerosos donativos. Lente, se quere ser feliz, os seus cartos ha de repartir. Todos xuntos. Antes de marchar por allí, por favor, depositen un ser donativos. Así que ahora... ¡Aplausos! Gracias.